Estás molesto porque sabes que he nacido Que es una nena parecida tanto a ti Estás molesto porque no puedes tenerla Por ser el fruto de un amor que fingí Estás molesto de pensar que hará en el tiempo Y tienes ganas de contarle a tu mujer Esa aventura que te complicó la vida Y hoy te marea hasta no saber qué hacer No te dirá papá, preguntará quién es Y cuando sea mayor te querrá conocer No te dirá papá y te odiará tal vez Porque hiciste sufrir a su linda mamá Estás molesto y has pedido Conocerla, lleva tu sangre y un poquito de tu amor Amor que un día tú jugaste a la aventura En ese hotel donde engañaste un corazón No te dirá papá, preguntará quién es Y cuando sea mayor te querrá conocer No te dirá papá y te odiará tal vez Porque hiciste sufrir a su linda mamá No te dirá papá, preguntará No te dirá papá y te odiará tal vez No te dirá papá, preguntará quién es Y cuando sea mayor te querrá conocer No te dirá papá y te odiará tal vez Porque hiciste sufrir a su linda mamá Estás molesto porque no puedes tenerla Por ser el fruto de un amor que hay que fingir Por ser el fruto de un amor que hay que fingir Por ser el fruto de un amor que hay que fingir Por ser el fruto de un amor que hay que fingir Por ser el fruto de un amor que hay que fingir